y buenos días mi gente como están todos ustedes por ahí bueno hoy me levantaba muy temprano de lo dormido que estaba me he salido de donde me tenía que salir a la autopista he llegado casi sobre la hora tengo una persona que me está esperando me dijo hoy vas a tener suerte porque no hay viento es un día de sol precioso y quizás no pases tanto miedo pero 20 me echas una mano y vamos a divertirnos un poco le digo bueno vale te acompaño es la primera vez que voy a hacer esto no sé qué va a pasar tráete el agüita ya me la traje y poco más y gana de divertirse así que vamos a ver qué nos espera dale vamos lo lleva lleva su trabajito esto andrés en la salida vamos a la salida ok perfecto lindo puerto el grec 1943 no sé qué quiere decir que el yaud este de 1943 es un año de construcción más viejo que tú Andrés te empieza a mover para todos lados y uno que es más de tierra que de mar en cualquier momento hay que tensar esta vela es la vela principal se llama vela mayor ajá y ahí donde se une el palo con la antena es el palo por donde va enganchada la vela se llama punto de cruz y eso es clave para que el barco camine bien y andar con el punto exacto y cuesta lo tengo marcado pero así todo no suele quedar dos veces igual vamos a ver es el puño de amura tiene que ir en medio en línea de crujilla que es justo la intersección la mitad del barco este barco a diferencia de los barcos modernos se trima desde desde tierra con el montaje a ver con modernos puedes ir medio en función de si el viento es mayor o menor puedes ir trimándolo ajustando aquí tal como la ajustas en la salida en puerto ya vale para toda la regata perfecto el ritmo no se lleva aquí no por las dudas que nos quedemos ahí pinchemos en el camino tengo un remo de paddle surf paddle surf no sé porque Andrés Andrés cuenta conmigo de que tengo que hacer ciertas maniobras me dijo bueno yo te explico ahora ciertas maniobras ya me puso nervioso porque no sé cómo tengo que ir Andrés yo voy a llevar lo que se llama la caña el timón sí y tú irás en proa llevando la vela de proa que se llama bloquea esta vela de aquí ajá y que la manejas con estas dos escotas una de la banda de vavor es decir la banda izquierda mirando hacia adelante y otra de la banda estribor la banda derecha siempre mirando hacia adelante entonces si nos entra el viento por ese lado la vela esta tiene que estar aquí y tú tienes que hay que ir cazando aquí yo te diré caza suelta, caza suelta, caza suelta, caza es estirar ok y para hacer firme es decir para no tener que estar aguantando pues la mordazas ah ok así ya cuanto cuentes el punto te queda aquí 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 la mordazas aquí y ya está y luego cuando te llegas suelta tienes que girar hacia arriba y soltas un poquito y cuando giremos tienes que pasar la vela de ese lado a este porque el viento no es entrada ahí entonces cuando esté el barco ya mirando hacia la dirección del viento la vela empieza a planear lo que sueltas aquí y te giras y la pasas al otro lado seguramente se te enganchará y necesitas ir aquí y darle un poquito ah no, no pintará bien porque no hay viento de ahí y pate de este lado ok parece esto es básicamente lo que tendrás que hacer parece sencillo pero ya me está entrando en los nervios porque ya lo veo que veis si va a depender de mí para ganar la regata va tan complicado no es el día de ganar, el día de partida porque en principio no dan mucho viento si bien puede ser que entre un viento térmico cuando hace tanto calor hay un viento térmico que llamamos en bat aquí que siempre entra de ahí de más o menos de oeste-sureste oeste-sureste y un bat a bastante intensidad lo que pasa es que entra más al mediodía la regata empieza a las 11 si hay algo de viento es probable que enriquecemos con poquito de viento la regata cuando nos largue y luego a medida que vayamos avanzando vaya subiendo el viento o sea que tendremos tipo de ir cogiendo un poco de confianza bueno y esta regata donde estamos en Cala Gamba no se llama? si, el cronáutico Cala Gamba aquí este cronáutico ha conseguido reunir prácticamente la gran mayoría casi totalidad de la flota de este tipo de embarcaciones son embarcaciones tradicionales todas hay embarcaciones de más de un siglo y todas de madera aparejadas con vela latina que es un tipo de aparejo que data sus orígenes son anteriores al siglo II si lo crees antes de Cristo también en el tiempo de los riegos se cree que su origen está en el Nilo, el río Nilo y luego se fue extendiendo sobre todo con la época de los romanos por todo el Mediterráneo y al principio del siglo XX con los avances tecnológicos y los medios de propulsión, los motores y eso pues ya fue cayendo en decadencia sobre todo para las labores de pesca y todo esto que se utilizaba y siguió como embarcación de recreo o deportiva y ya como también deportivamente fue quedando obsoleto con la aparición de nuevos aparejos mucho más sofisticados lo apuntó a desaparecer y ahora pues nada, cuatro románticos pues recuperamos la tradición con la excusa de la competición que no nos falta competición como quedadas sociales pero ya es una embarcación muy tradicional y es patrimonio histórico, se ha declarado patrimonio histórico esto y un poquito de historia aquí por el amigo Andrés que nos ha invitado a participar en este certamen a ver qué pasa porque estoy de verdad estoy súper nervioso porque la primera vez que me subo a una embarcación como esta no tengo ni idea de lo que voy a hacer me dijo mueve para aquí y para allá yo estaba escuchando pero es como va a la escuela así bien cuando llegue el momento veremos así que vamos a ir cortando por aquí porque ya veo que no voy a poder grabar allá en la competición voy a ir guardando la cámara y ya empezaré a grabar cuando lleguemos sanos y salvos hasta luego bueno esos que van ahí Andrés quienes son este es el comité que le hemos oscurado se encarga de hacer el procedimiento de salida hacer la atención, señal de preparación y posteriormente la salida dura 5 minutos ese proceso ahora se pondrá fondeado por ahí en medio y también dejará una boya fondeada y la línea mercenaria entre el barco y la boya pues será la salida en el momento que pite pues ya todos deberemos pasar por ahí si sales antes de que pite estás descalificado entonces hay que ir atentos y nos vamos hacia una boya que está situada a la altura de Portichol luego posteriormente debemos dejar esa por la izquierda posteriormente una boya por allá en medio dirección al viento luego vendremos hacia aquí hacia el chispero ese amarillo lo que hay ahí en frente de San Juan de Dios ahí hay medio, no sé si lo ves luego otra boya que colocará en medio un islote que hay en cada estancia se llama Anagalera y ya vuelta hacia el colón óptico y las llegadas de aquí las colleras, el faro y una boya que colocarán aquí ¿Cuánto durará más o menos la regata? depende del viento pero ya hay previsión de viento ligerito si entra el embate unos 10 nudos, 11 esto en hora y media aproximadamente máximo dos horas ya estamos de vuelta perfecto mira esta bueno que es ah que es lindo esto bueno, lo vamos enfilando rumbo a la competición aquí voy filmando pero en lugar de estar trabajando estoy haciendo el tonto entonces vamos dejando la cámara porque si no me va a echar, me tira para el agua bueno, en que puesto estamos Andrés? cuantos no? terceros 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 ya? ah remontamos plata Andrés no está muy conforme con el barco que levanta sola y nos hace perder tiempo nos hace frenar nos ha pedido disculpas el hombre pero bueno, nos ha ahí fastidiado la regata a ver si podemos aprovechar estas olas ya tenemos una excusa para ahorrar si, si va a echar la excusa segura porque viene aquí el contralmirante que está fastidiando todo no sabe ni girar las velas ya no frena eh? esto no frena eh? esto esto no se ha frenado el oleaje de este barco y allá viene el oleaje del crucero dentro de poco pero bueno vamos terceros ahí vamos tirando tercer puesto eh? casi estamos por ahí ojo viene la virada cortamos venga ya estamos casi eh? casi con el segundo puesto aquí estamos peleando ahí lo tenemos casi ahí está está el hombre ahí mira que pinta de navegar y el primero donde está ni lo vemos el primero ya se fue ya se fue jajaja ya los tenemos casi a tinita casi peleando por el segundo puesto eh? vamos wey casi colisionamos con ese eh? se nos fue eh? se nos fue eh? se nos fue el segundo un poco hubo un problema aquí con la vela aquí el aprendiz ahora supo soltar digo tarde y perdimos casi el segundo puesto que teníamos ganado el jefe está atrás ahí bastante molesto con dice que no venga más ya está va a ser el primer día muy bien eh? es pedido es muy diplomático él eh? pero no pero no sabe las juntidades que me da eh? me dice no me hables no me moleste que estoy concentrado si aquí no salgo segundo por lo menos no 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 venís más eh? jajaja bueno hemos llegado ahora Andrés ya está terminando de dejar todo listo para mañana eh? que es la otra regata al final hemos terminado o has terminado? porque yo iba ahí estaba ahí de sobrepeso no no muy bien eh? de pasar tu primera experiencia en un velero muy bien la verdad que te he visto muy suelto y muy ágil muy bien muy bien ves? te he acompañado también eh? que no había mucho viento y ideal para un kilómetro bueno terceros de no sé cuántos de 20 habían? por ahí por ahí bueno está bien porque el cuarto quedó ni los vimos eh? los dejamos bien atrás hubo ahí hay un par de problemillas ahí con con la vela pero el trabajo que lleva eso es cuerda para aquí para allá para el otro lado y después montarlo desmontarlo uff increíble pues nada vamos dejando aquí el vídeo desde Calagamba con el amigo Andrés muchas gracias por invitarnos y a ver si me vuelve a invitar si no me invita es porque de verdad no ha funcionado hasta luego chao chao